A ver, 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 a mover la colita Ay, qué rico, baila conmigo, ay, qué rico, sudaguecito Ay, qué rico, despacito, ay, qué rico, apretadito Ay, qué rico, baila conmigo, ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, despacito, ay, qué rico, apretadito It's feeling it so right, dance with me all night I'm feeling you so tight, dance with me all night It's feeling it so right, dance with me all night I'm feeling you so tight, dance with me all night Don't stop, move your body, don't stop, move your body Don't stop, move your body, a ver, a mover la colita Don't stop, move your body, don't stop, move your body Don't stop, move your body, a ver, a mover la colita Ay, qué rico Baila conmigo, ay que rico, suavecito, ay que rico, despacito, ay que rico, apretadito, ay que rico Baila conmigo, ay que rico, suavecito, ay que rico, despacito, ay que rico, apretadito Pan dulce para ti, pan dulce para mi, pan dulce para ti, tu no sabes lo que hay aquí Pan dulce para ti, pan dulce para mi, pan dulce para ti, tu no sabes lo que hay aquí Don't stop, move your body, a ver, a mover la colita Don't stop, move your body, a ver, a mover la colita Ay que rico, baila conmigo, ay que rico, suavecito, ay que rico, despacito, ay que rico, apretadito Ay que rico, baila conmigo, ay que rico, suavecito, ay que rico, despacito, ay que rico, apretadito Ay que rico, ay que rico, apretadito, 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 ay que rico, apretito, ay que rico, apretito, ay que rico, apretito, ay que rico, apretito, ay que rico, ap Gracias.